¿En qué pensamos cuando se habla de infraestructura? ¿En carreteras? ¿Canales de riego? ¿Redes de alcantarillado? ¿Tal vez en un gran hotel? ¿O quizás, simplemente, en construcciones que nos permiten vivir mejor? Si bien estas respuestas son correctas, ¿alguna vez imaginaste que los bosques, ríos, lagunas y bofedales también pueden ser considerados infraestructura? Aunque pocos lo saben, existen ecosistemas que brindan numerosos beneficios a los seres humanos. Estos forman parte de la infraestructura natural, una red de espacios naturales que además de ofrecer paisajes excepcionales y albergar a miles de especies, proveen servicios ecosistémicos, es decir, beneficios sociales, ambientales y económicos. Gracias a los servicios ecosistémicos provistos por la infraestructura natural, millones de personas se benefician del agua, tanto para realizar sus actividades productivas como para el consumo doméstico. E incluso una cuenca con infraestructura natural saludable, reduce el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático. Podemos aprovechar nuestros recursos mientras cuidamos el ambiente. Por eso, hoy más que nunca, debemos ver a la naturaleza como un medio para lograr un desarrollo sostenible y responsable con el planeta. Promoviendo la inversión en infraestructura natural, aseguramos beneficios para todos y todas y contribuimos a conservar la naturaleza para el presente y para las generaciones futuras.